Hola a todos, soy Ana de Planeta Silhouette y estoy encantada de estar de nuevo con vosotros en el canal de Milby. En este vídeo os voy a enseñar estas guías de American Crafts que sirven para alinear nuestros alfabetos y de esta forma va a resultar mucho más sencillo colocar nuestros textos en nuestros proyectos. Vienen dentro de una carpeta que es ideal para que luego podamos guardarlas cuando no las estemos utilizando y vienen tres guías, una circular, otra hexagonal y esta que es un círculo un poquito más grande con una elipse en su interior quizás más pensado para layouts. Estas guías son muy sencillas de utilizar porque vemos que llevan una cuadrícula y una serie de marcas que va a hacer que resulte muy sencillo colocar nuestro texto, así que simplemente tendríamos que ir cogiendo las letras e ir colocándolas alineadas conforme a las líneas que vienen de referencia. En el caso en el que nuestras letras sean muy grandes, las podemos colocar más abajo para que quede más superficie de la letra pegada y en el caso de que las letras sean más pequeñas, las colocaremos más al borde. De esta forma dejaremos luego superficie para que la letra se pueda pegar sobre nuestro proyecto. Además, no solo depende del tamaño de la letra, sino que estas líneas nos van a servir para colocar nuestros textos a más o menos altura. La forma más sencilla de alinear nuestros textos correctamente en estas guías sería empezar por la letra central, es decir, por el medio de la palabra. Así que una vez que sabemos qué palabra vamos a utilizar, lo que haremos es empezar colocando la letra central alineado con una de las guías verticales. Y luego iremos colocando las letras tanto por delante como por detrás de la letra central, asegurándonos de que dejamos el mismo espaciado entre unas letras y otras. Una vez que tenemos nuestra palabra colocada sobre la guía, nos la llevaremos sobre el proyecto que queramos colocarlo. Alinearemos bien la guía y lo que haremos es apoyar sobre nuestro proyecto la parte de arriba de las letras, es decir, en la que está visible el adhesivo. Hacemos presión con la mano para que se pegue esa parte superior de las letras y ahora lo que tenemos que hacer es retirar nuestra guía. En el caso de que las letras peguen demasiado, conviene separar un poquito la parte inferior y así resultará más fácil retirar la guía. Levantamos, tiramos un poquito y vemos cómo va saliendo. Terminaríamos de pegar la parte de abajo de nuestro texto y ya estaría listo. No solo podemos colocar nuestros textos en la parte exterior de las guías, sino que también podemos aprovechar la parte del interior, ya sea para escribir textos por la parte inferior de la forma o en este caso de esta plantilla circular para aprovechar la zona central que parece más una elipse que un círculo. Así que igualmente iríamos colocando nuestras letras hasta conseguir la forma que queremos y lo pondríamos sobre nuestro proyecto. Cuando las letras son muy pequeñas, conviene colocarlas mucho más al borde para que sigamos teniendo superficie adhesiva que luego quede pegada a nuestro proyecto y que haga que resulte mucho más fácil retirar la guía. Y al igual que en el caso anterior, una vez que tenemos nuestro texto sobre la guía, simplemente tenemos que apoyarlo sobre nuestro papel o sobre el proyecto en el que estemos trabajando, pegar la parte superior de las letras, podemos siempre recolocar algún elemento si hace falta y en el caso de estas letras que son tan finitas, retirar la guía es mucho más sencilla. Así que igual que antes, pegamos la parte superior, levantamos la guía y retiramos la guía de la parte inferior de las letras. Y os muestro un ejemplo para que veáis que no solo podemos utilizar los alfabetos de letras sueltas, sino que también vamos a poder utilizar esos textos en FOAM que son un poquito flexibles y que nos van a permitir que podamos adaptarlo también a estas guías. Así que en este caso lo que voy a hacer es que para el proyecto que estoy realizando de este layout, voy a colocar de forma curvada este texto que pone PRINCESS. Comienzo alineando la parte central de mi palabra y a partir de ahí voy adaptándolo a la curvatura de la guía. Haríamos lo mismo con la parte de delante y ya solo faltaría colocarlo en nuestro proyecto. Como veis, la guía nos permite, sin que se pegue el texto a nuestro proyecto, el poder hacer ligeras modificaciones en la inclinación o en la posición en la que queremos ponerlo para que finalmente quede exactamente donde a nosotros nos gusta. En este caso las letras son más gorditas y son bastante adhesivas, con lo cual cuesta un poquito más retirar lo que sería la parte inferior, así que con ayuda de algún tipo de espátula o pinza podemos levantar ligeramente la parte inferior para que así resulte más fácil retirar la guía. Así que levantamos. Tiramos de la guía y si como en este caso hay alguna letra que se ha movido un poquito, antes de pegarla la recolocamos. Y por supuesto le ponemos el puntito a la I. En el caso de la guía que tiene forma de hexágono, no solo vamos a poder utilizarla para ir escribiendo un texto con esa forma hexagonal, sino que también podemos aprovecharla para alinear nuestros textos simplemente en una línea recta. En este caso yo voy a hacer el ejemplo con una fecha, que voy a poner el número 2018, y voy a utilizar uno de los lados del hexágono para alinear los números. Al tenerlos pegados sobre la guía me permite ir moviéndolo ligeramente sobre el proyecto hasta colocarlo en la zona exacta en la que yo quiero poner mi texto, o en este caso mis números. Haríamos igual que antes, pegaríamos la parte superior de las letras y una vez que lo tenemos, levantaríamos la guía y retiraríamos la parte de abajo del texto, es decir, liberaríamos la guía de nuestro texto. Estas guías, lógicamente, también nos van a servir cuando queremos escribir varias líneas de texto. En este caso yo tenía mi texto inicial, si quisiese colocar otro texto encima, simplemente tendría que darle a ese texto la misma curvatura y colocarlo en la misma posición que coloqué el primero, y la guía también me va a servir para alinearlo con respecto al texto que ya tengo colocado en mi proyecto. Bueno, y tampoco hay mucho más que explicar porque en realidad ya habéis visto que es súper sencillo, pero me parecen ideales cuando trabajamos con este tipo de alfabetos adhesivos y estoy segura de que os van a encantar. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros en Milby y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!